Amigos del Profe de Música, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a integrar varios elementos de lo que es la armonía no es tanto teórico, o si es teórico, pero vamos de una vez a la práctica ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a integrar aquí? Tres acordes que son La, voy a ir señalando para que La mayor, Re mayor y Mi mayor listo, esos tres acordes tienen funciones tonales, vamos a ir mirando esas funciones tonales con calma esta es función de tónica, se le dice tónico porque es la principal, la más fuerte y la que define la tonalidad subdominante, que tiene una función de tensión no tan fuerte y tenemos una dominante, la dominante es más fuerte aún y tiende a resolver siempre hacia la tónica, si, en este momento no tiene algo característico que es la séptima, pero después la vamos a hacer y lo vamos a estudiar y a comprender que son las séptimas, esos tres acordes tienen esas funciones, listo, no es tan importante que se aprendan la definición y el concepto, sino que lo vayan trabajando en el oído ¿cómo funciona eso? auditivamente La Re Mi La Ahí tenemos una secuencia armónica tónica subdominante y dominante ¿listo? La Re La La Re Mi Si, eso es nuestro material, va a ser nuestro caballito de guerra para esto que vamos a proponer hoy y este va a ser un vídeo más o menos pesadito para las personas que nos acompañan por primera vez hacemos un repaso de donde sale el acorde de La de hacer 1 3 5 si esto no lo entienden, pues los invito a que repasen los videotutoriales anteriores entonces tenemos la Do Mi cuando ustedes tocan la Do Mi y lo vamos a poner aquí La Mi La y y sostenido por supuesto y aquí puede ir este Mi refuerzo y este Mi cuando yo digo 1 3 5 es porque a esta escala La Si 2 sostenido Re Mi Fa sostenido Sol sostenido diría aquí aquí va sol sostenido que no está pero bueno ahí lo entendemos se le ponen números y es 1 3 5 eso se llama los grados de la escala eso pues deben tenerlo porque eso sea es gramática básica teoría de la música básica ¿si? listo entonces tenemos 3 notas y las voy a a remarcar la Do y Mi ¿qué sucede? que el orden de las notas no importa puede estar en diferente orden como en el caso de la guitarra que tenemos el Mi 3 veces si ustedes lo ven acá está este Mi está este Mi y este Mi está el La 2 veces La y La la tónica solo se repite 2 veces y está el 2 sostenido ahí tenemos como en matemáticas el orden de los factores no altera el producto ahí tenemos listo esa es La mayor de ahí sale ese La tónica ¿de dónde sale el Re? el Re sucede lo mismo listo y lo voy a hacer desde aquí a ver vamos a marcarlo con rojo desde acá Re que puede ser este Re de acá ¿no? pero vamos a hacerlo sobre este Re Re Fa sostenido y La ¿por qué Fa sostenido? porque dentro de la escala de la mayor está el Fa sostenido ahí lo tenemos entonces Re Fa La listo cuando ponemos aquí las notas pues Re espérate que yo quiero aquí tener un círculo voy a marcarlas aquí en el diapasón Re La vuelve y se repite Re y Fa este La lo puedo hacer que sería la quinta pero el Mi no porque el Mi el Mi de la sexta cuerda no se puede hacer porque no pertenece al acorde ¿sí? y también ustedes pueden marcarlo aquí diciendo este es uno espérate que quiero esta este es uno este es dos este es tres este es cuatro y este es cinco también tenemos uno, tres, cinco dentro de la escala de La pero arrancando en Re y se forma esa triada listo es importante que sepamos todo esto porque la armonía consiste en en los números uno, tres, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve listo esa es la base listo no se dejen enredar tan solo vayan mirando esto por encima con la práctica lo van a lograr ahora que sigue sigue el Mi vamos a hacer el Mi pero antes de eso vamos a hacer invertido lo siguiente partimos desde este Mi este Mi es uno listo Mi Fa sostenido es dos Sol sostenido es tres La viene a ser cuatro el Si es el cinco este es el seis el Do sostenido el Re es el siete y el Mi es el ocho tengan en cuenta que estamos usando los sostenidos de la escala de La mayor Do sostenido Fa sostenido y aquí pues no aparece el Sol sostenido pero tenemos ese Sol sostenido entonces ¿qué sucede? aquí ya tenemos la triada de Mi mayor Mi Sol Si 1 3 5 listo puesto en la guitarra pues viene a ser esto Mi de sexta cuerda al aire el Si vuelvo y repito el Mi vuelvo y hago el Sol sostenido no tenemos el Sol sostenido pero el Si se repite el Si lo teníamos en la cuarta quinta cuerda y el Mi se repite tres veces siempre esos tres sonidos 1 3 5 ahora ¿cuál es la invitación? es a que hagamos el La mayor el La mayor lo voy a marcar a ver marquemos el La mayor que es este de acá ¿no? lo voy a marcar acá para que vean la nota es La Mi La Do solo esas notas no van a tocar ni la primera cuerda ni la sexta hice el La menor es con La sostenido porque es mayor aquí mayor ¿listo? tocamos ese acorde en arpegio ¿qué vamos a hacer? vamos a jugar estamos haciendo acordes cogemos un La este es un La Max 7 puede ser este ¿qué vamos a hacer? venga les explico cómo funciona esto ¿listo? vamos en este establero que está más cerquita ¿qué sucede con esto? suena bonito pero ¿de dónde sale tantas cosas profe? vamos a jugar sin entender sin mirar teoría solo jueguen con el sonido diviertan se tocando eso ¿listo? lo que vamos a hacer cogemos y jugamos tocamos un Si en el aire volvemos al Do mayor que ese Do es la segunda y vamos al Re terminamos en Do solo jugar con el La ¿listo? vuelvo a hacerlo acá cambio aquí mira levanto el dedo para que suene el Si segunda cuerda vuelvo al Do hago el Re y vuelvo al Do si ustedes tienen más habilidad pues le ponen adornitos como el y termino ¿listo? entonces jueguen es lo que es la primera ¿sí? jueguen Si Do Re Do Si Si Do Re Do Si con toda la guitarra acá para que la ven ya les digo ¿qué es esto? ¿listo? jueguen si ustedes juegan con eso improvisen inventense en una melodía repitan el Re tres veces el Do dos veces y el Si una vez y repítanlo Míralo acá o acá lo al revés ¿listo? estamos jugando con eso tenemos el La Listo jugamos con eso segundo ¿qué vamos a hacer? vámonos para el Re que es el segundo acorde el Re pues básicamente es este de acá es este Re lo vamos a escribir aquí lo voy a escribir aquí para que lo tengamos en mente Re La Re Fa ¿qué sucede? vamos a hacer una inversión inversión es cambiar el orden de los acordes o de las notas no del acorde de la nota ¿qué voy a hacer? este Fa de acá lo voy a poner acá Fa sostenido aquí Fa entonces como quien dice permítame borro este Fa no va más ¿listo? se acabó ese Fa y al tocar la cuarta cuerda porque esa es cuarta cuerda este se va porque ya no lo usamos o sea ya la cuerda al aire no funciona podemos usar alternativamente este La porque hace parte de la triada de La Re Fa La ¿listo? espero bueno estamos yendo rápido porque esto es para la gente que ya ha tocado algo de guitarra ¿listo? entonces vuelvo y digo son más de vamos 300 más de 300 video tutoriales desde guitarra desde cero si esto no lo entienden pues se pueden devolver me escriben y preguntan profe ¿a dónde debo ir? ¿desde dónde debo empezar? ¿listo? tenemos esta disposición vamos a hacerlo en la guitarra hacemos el Re que todos conocemos pero el Re perdón el Fa sostenido de la primera cuerda no lo hago acá lo voy a hacer en el bajo es decir acá entonces sucede esto no voy a tocar de momento la primera cuerda ¿si? háganle ejercicio Re ahora Re con bajo en Fa Re 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 con bajo en Fa Re Re con bajo en Fa hagan ese ejercicio hasta que lo tengan ¿listo? entonces podemos hacer tan solo este movimiento armónico La le cambia el color ¿no es cierto? ¿qué sucede? miremos una una particularidad aquí el video va a ser un poquito extenso cuando voy a marcar en Re el La cuando se toca el La aquí remarco pues tengo el bajo en La ustedes pueden dejar este La sonando todo el tiempo entre uno y el otro acorde entre el Re perdón el La mayor y el Re con bajo en Fa que ya no vendría a ser con bajo en Fa sino en otra disposición y vendría a ser el bajo en La a ver lo hago aquí para que toco el La y lo voy a hacer así para que lo sientan ¿lo vean? bueno ahí pueden ustedes jugar con esas dos notas manteniendo el La ahora lo toco solo una vez ya no lo hago hostigante porque ya vieron que estoy tocando el La todo el tiempo solo lo toco de vez en cuando ahora jugamos con esos dos acordes con ritmos puede ser eso vuelve a ser un La eso no lo vamos a ver hoy existe un La Max 7 que está aquí después lo vemos entonces ahora unamos esto que hicimos ¿qué funciones estoy haciendo ahí? tónica dominante no subdominante perdón cuarto grado si se sabe en la escala mayor de La que se la deben saber si se sabe en la escala mayor de La que se sabe en la escala mayor de La que se sabe en la escala mayor de La jueguen con eso jueguen con eso esa es la materia prima que tenemos en este momento un La mayor y un Re mayor La que es tónica perdón y Re que es subdominante vayan aprendiéndose esos conceptos familiarizándose con esas palabras que después vemos la parte teórica por ahora jueguen con la guitarra es jugar jugar que suene raro que suene bonito que hagan movimientos armónicos con acompañamientos melódicos por ahí listo tenemos eso ¿qué sucede? vamos a hacer algo a integrar otro elemento que es coger este Re y volverlo menor espérate que aquí a ver si se deja mover Re menor este Fa sostenido perdón este Fa natural vamos a marcarlo acá viene a ser el Fa de acá listo marquemoslo Re La Re con una flechita voy a marcar que teníamos este Fa este Fa sostenido lo mandamos a Fa natural ¿qué sucede? en la escala mayor de La el Fa no es natural es sostenido vamos marcando el Fa no es natural es sostenido y estamos haciendo este Fa natural sucede que eso ya es una especie de armonía modal con intercambio intercambio modal ¿por qué? vuelvo y digo reitero ese Fa no hace parte de la escala mayor entonces es como un acorde prestado por así decirlo vamos a tomar el Re menor prestado para que nos forcemos a volverlo dominante es decir que tienda o jale a resolver a la tónica ¿si? séptimo dominante esos términos después los vemos vamos a jugar ¿listo? vamos a jugar ¿qué vamos a hacer ahora? hacemos el Re mayor ¿cómo lo conocemos? Re menor y terminamos en la es conclusivo es una dominante forzada un dominante función dominante un dominante secundario si lo quieren llamar que no lo es y uno concluye ahí ¿listo? ahora vamos a hacerlo con la inversión ya tenemos ¿qué es esto? hacemos Fa natural para el menor hacemos la inversión Fa sostenido acá ¿no? lo movemos el Fa natural y es menor ¿si? vamos a pintarlo en el tablerito para que nos quede más claro cojamos un color rojo entonces el Fa natural lo tenemos acá que es el que estaba acá después lo volvemos movemos el dedo y lo volvemos menor ¿no? al hacerlo Fa natural entonces es esto ¿si? aquí hay un movimiento ¿si? que es el Fa sostenido cromático ¿no? movimiento cromático Fa sostenido Fa natural y Mi tenemos un movimiento cromático en el bajo si toco la cuarta tercera y segunda ¿no? ¿si ves? en eso consiste la armonía en suavizar y hacer algunos por así decirlo caminos que nos conduzcan de una tonalidad o de un acorde perdón con sus características con su personalidad a otro acorde con sus características y su personalidad y su función dentro del contexto ¿no? pero ya podemos aparte de esto lo pueden hacer al revés o sea jueguen háganlo al derecho háganlo al revés pónganle notas y cambien o el solo menor ya le puse el bajo entonces jueguen con todos los elementos que ya tenemos podemos ir poniendo cosas estoy tocando la primera cuerda porque hace parte de la tonalidad y puedo el re con un mi suena bonito que vendría a ser un re 9 un reú este es otro lado se va construyendo esto de esta manera listo el mi que vamos a hacer el mi ahora esto que acabamos de hacer el la lo trabajan aparte varias veces jueguen con el combinen notas inventen cosas el re mayor lo juegan solo jueguen con el inventen notas después los unen con inversiones sin inversiones la re la re después el mi vamos a trabajar solito el mi entonces para ello permítame borrar pongamos de nuevo este dedo 2 aquí para que nos dé el re mayor el mi es este vamos a marcarlo para que todos estemos en la jugada es este como se construye el mi igual 1 3 5 entonces 1 2 1 2 3 1 2 3 4 y 5 ahí lo tenemos mi sol si hagámoslo acá para que lo tengamos claro mi si se repite el mi sol sostenido como vemos allí el si el mi aquí lo tenemos todo lo conocemos mi seco mi tal cual jueguen con el y ahora hagamos esto voy al re estoy haciendo la mi re en mi versión re menor dominante prestada ahí termino en el la listo pero la idea no es solo quedarnos en ese en ese mi en ese mi pongámoslo diferente pongámoslo más titinito más bonito este mi va a ser más complicado listo y bastante más complicado pero el reto es ese que aprendo vamos a hacer el mi con bajo en sol en una posición abierta el bajo va a quedar aquí bajo en sol después de eso ponemos el mi aquí donde ya estaba después ponemos este si y ponemos este mi ahí miramos sexta cuerda y estamos tocando la segunda tercera y cuarta listo y tenemos los mismos sonidos mi sol si mi sol sostenido si y repito el mi listo eso nos da y tienen que practicarlo para en el video y lo miren esto primera cuerda primer dedo en esta cuerda cuarta cuerda segundo espacio el segundo dedo en el sol sostenido que es sexta cuerda cuarto espacio el tercer dedo en el si que es tercera cuerda cuarto espacio y este cuarto dedo en la primera cuerda quinto espacio ojo esta disposición me permite jugar con el bajo estoy haciendo tres notas la mayor re mayor y mi mayor sin séptimas y mire como suenan bueno con otras notas adicionadas y mira todo lo bonito que suena como vamos construyendo vamos a jugar con el mi vamos a este tablero con este mi pero antes de eso permítanme borrar acá esto para que no nos enredemos listo que vamos a hacer a jugar con el mi pero esta vez no vamos a jugar con la melodía que podemos hacerla sino que vamos a jugar con el bajo listo haciendo una especie de puentes vamos a jugar con pero marcamos con azul y cuadrito con notas de paso fa sostenido sol para llegar al mi mayor entonces o pero ascendente suena más propio esto es un re también un re mayor con bajo en fa que es lo que hacen se devuelven y se devuelven y ahí tienen el re este dedo ya no lo uso entonces y hago el mi re mayor re menor y la listo pero estamos ahí jugando con el mi para que vean va mirando el contexto y se animen puedo estar en el la ese jueguito tiene que caer de una vez con el dedo dos para hacer el acorde entonces la podría ser desde el mi si vuelvo y repito la hay que como como que podemos ponerle más pero de momento dejemos ahí y se le pueden poner más ahora en esto es redundar estamos redundando en armonía y en adorno sin cosas porque estamos aprendiendo armonía pero a la hora que ustedes lo lleven a un contexto de una canción una puesta en escena un concierto con un cantante pongamos es un ejemplo tienen que moderarlo balancearlo cuando suena la voz uno deja que la voz esté entonces manda uno la guitarra atrás sencillita pero cuando la voz se calla uno puede salir un poquito para llenar ese espacio de silencio darle fuerza a la guitarra vuelve la voz y vuelve entonces es un balance pero en este momento si vamos a trabajar mucha mucha armonía y vamos a hostigar y empaladarnos a caer empalagados con tanto adornito entonces la dominante mi mayor con inversión por ahí suena un re un la que es otro acorde vuelvo a la que vamos a hacer ahora vamos a tocarlo de la siguiente manera espérate vamos al otro tablero vamos a tocar y permítame escribo aquí para que que estoy escribiendo con el mouse no creo que quede muy bien pero no hacemos el la pasamos al mi se escribe así con bajo en sol sostenido que eso es una inversión de mi y cuando hacen esta línea es porque quiere escribirse el bajo en sol sostenido que es una inversión volvemos al la y terminamos haciendo un re menor con bajo en la pueden jugar con el bajo en fa sostenido si quieren y después hacemos un re menor con bajo en la para terminar en un la listo esa es nuestra progresión debería poner aquí linecitas separando listo esa es nuestro nuestra frase armónica listo y la idea es terminar en la tónica si entonces vamos a marcar las funciones tonales no se asusten con esas palabras esto es más fácil de lo que uno cree cuando ustedes lo tocan es bonito disfruta se goza se entiende musicalmente y la teoría es un poquito como un poquito un poquito enredada a la hora del té pero si si ustedes parten de lo práctico hasta leoteórico esto va a ser más agradable toda la vida entonces las funciones son las siguientes eso si toca hagámoslo con rojito función tónica la es tónica es decir la principal la que define la tonalidad tonalidad de la mayor la esta de acá la subdominante viene a ser el re entonces subdominante así tenga el bajo en la es función tonal de dominante ahora dominante es esta el mi listo mira aquí se me faltó me faltó poner que este la es tónica y este viene a ser un acorde prestado con función dominante porque crea una tensión a resolver en la eso es un intercambio modal listo ya lo expliqué jugamos con eso vamos a hacerlo voy a hacerlo aquí para acá mirando en la mi vuelvo a la suena a cojo se le pueden hacer más cosas hago el re con bajo en la re menor y termino en la lo hago acá la me encorro un poquito así para que me vean ese es un la max7 después lo hacemos puede ser un la o un la max7 listo esto no lo entiendan como un si bemol con bajo en la que puede ser un si bemol max7 con bajo en la sino como un re menor porque la función tonal que se está dando ahí es esto eso que acabo de decir es para gente que ya sabe un poquito más de armonía listo entonces el ejercicio es ese y la invitación es esa jueguen con la guitarra antes de entender o de leerse o un tratado completo de armonía jueguen si tan simple si le quito este la y le pongo un sol suena raro esto puede ser un la tocando las cuerdas del centro todo el la pues hay notas que no van error pero ahí estoy jugando y esa es la invitación que ustedes cojan la guitarra y jueguen próxima clase que vamos a ver como se llama este acorde este acorde como se llama este acorde ya lo sabemos pero bueno y aprenderé este acorde aprender a manejar esta progresión no es una progresión es un movimiento armónico con fuego de bajos no es más por favor síganos en redes sociales facebook un like suscríbase si tienen alguna pregunta bien puede hágala con el mayor de los gustos les contesto les respondo para eso estamos y espero que se conecten con esto esto hasta ahora empieza bendiciones síganos en www.elprofedemusica mis datos si quieren clases particulares face to face ahí en el en la descripción del video les dejo mi whatsapp y no es más quedo contento abrazos bendiciones seguimos con toda vamos a ver